Fábulas de Sopo El león y el toro Dibujos por Joshua Mateos Narrado por Alborada Melis Una vez, un león hambriento tramaba cómo capturar un toro muy grande Y para evitarse rudezas, decidió usar la astucia E ideó una cena falsa Con el fin de poder atacar al toro cuando esté distraído en la cena Entonces, el león se acercó al toro y le dijo Mi buen amigo, lo invito a cenar He preparado un exquisito carnero asado Y me encantaría compartirlo con usted El toro, halagado por su invitación, aceptó Sin embargo, al llegar a la mesa, sólo encontró grandes fuentes y asadores Pero no al platillo principal, el carnero Sin pensarlo dos veces, se retiró sin decir ni una sola palabra El león, al notar su retirada Preguntó ¿Por qué se va? A lo que éste respondió No soy tonto Yo veo el motivo de esta invitación Pues estos preparativos No son para un carnero Sino para un toro Moraleja Observa y analiza siempre con cuidado a tu alrededor Y así estarás mejor protegido de los peligros Si te gustó, suscríbete Dale like y comparte Y dale click en la campanita Para que te avise cada vez que suba un nuevo cuento Y recuerda Tú eres la persona más importante ¡Gracias por ver el video!